En términos de economía en México, ¿será un año que termine con una economía positiva? ¿Habrá alguna crisis? ¿Vendrá alguna inestabilidad económica que afecte al país y nos afecte, por supuesto, a los ciudadanos? Pues mira, sí es un año que va a terminar con muchísima especulación, con muchísimas dudas. Sí está muy ambiguo, la información, no veo que vaya a terminar siendo un año de mucho éxito económico para el país. Entonces, ciertamente entra esta nueva presidenta, pero realmente en lo que entra y esto, pues no va a haber mucho cambio ahí. O sea, cerramos el año prácticamente como lo empezamos. Pero me hablan un poquito del año que entra. Yo sí veo avance, veo muchos acuerdos económicos. Hay una carta que sí tiene que ver con un movimiento, como con unas ganas de avanzar, unas ganas de hacer bien las cosas. Hay cimientos muy bien plantados. Siento que la moneda mexicana no va a estar tan inestable. Pudiera ser que por ahí tenga como una fluctuación muy pequeña, pero no se ve crisis como tal. Más sí se ve que para marzo empieza realmente a subir la economía. Déjame ver si es cierto. Déjame sacar otras. Sí. Marzo del 2025. Sí. Bueno, pudiera ser que desde febrero. Ajá, acá me marcaron febrero. Sí. Me volví a salir a justicia. Ok. Entonces, creo que más bien estamos hablando ya de que se está prospectando para el 2025. Simplemente me dicen que confiemos. Ok. Vale, entonces, pues este año, o lo que resta de los meses de este año, pues va a continuar con la especulación. Es una palabra clave, gracias por decirla, este, Val. Es muy clara en términos financieros, porque ahorita hay mucha especulación en todo, en toda inversión, en toda categoría financiera. Todo es especulativo y no se sabe qué va a pasar en bienes raíces, en fondos de inversión, en la bolsa de valores, en las acciones, en cripto. Pero lo que la gente esté invirtiendo, no hay una claridad. Y justo lo mencionaste, es muy ambiguo. Es muy ambiguo. Este año, entonces, pues bueno. La última carta que saqué te habla de fe, te habla de confianza, pero confianza en algo más allá de nosotros, en algo que no está en nuestras manos, en algo que... Ajá, en el universo, en Dios, y dice mucho una palabra que a mí me gusta mucho, que es rendición. La rendición no es que te rindas, sino que permitas soltar tú algo, y como si lo entregaras a alguien mucho más grande que tú, ¿sí? Y ahí es cuando empiezan los cambios. Y me sigue resonando, yo sé que Val, tú eres el canal junto con las cartas, pero siento luego también el movimiento. Y pues bueno, luego contribuyo o busco sumar, ¿no? A través de también lo que me puede resonar con la información que Val nos brinda. Y me conecta muy bien esta rendición y esta observancia o esta observación hacia la fe, hacia confiar en todo esto especulativo, ¿no? O sea, si hay algo que es muy ambiguo, que hasta en cierto grado la gente ya haya perdido, ¿no? Porque, pues... Yo siento que así estamos ahorita. O sea, si te soy honesta, la energía alrededor sí se siente como de mucha pérdida. Pero es una pérdida aparente por lo que yo estoy viendo las cartas. Ok. O sea, quizás mucha gente está llegando como a ese extremo para cuando llegue el otro extremo lo sientan bonito. No sé. Ya. Acuérdate que el ser humano es creador, co-creador de su vida. Entonces, somos co-creadoras de nuestra vida. Entonces, también a lo mejor estamos decidiendo caer en ese ya no tengo esperanza, ya no tengo fe, para irnos hasta el otro extremo ahora. Toda la esperanza, toda la fe. Ya. ¿Puede ser? Qué interesante y vuelvo a comentar la palabra de rendición. Rendirnos ante la situación y no significa que, como dices, que ya no le echemos ganas o nos derrotemos, sino soltar, ¿no? Y dejarnos, me viene la imagen de dejarnos llevar por la marea un poco. Si estamos ya en medio de la ola, pues... Permitamos. Ajá, es como una permisión. No poner resistencia, ¿no? Y dejarnos soltar y ya no gastar más energía. Entonces, ahí, si no, dejemos ver a dónde nos lleva. Y la verdad es que es una carta que es altamente positiva. O sea, sí tiene una connotación positiva, ¿va? Y bueno, ya para el 2025, entonces, ya. Sí, yo creo que, bueno, se me hace un poco lógico lo que contestan las cartas, como mi opinión, digamos ahí. ¿Por qué? Porque, pues ya, o sea, ¿cuánto falta para que se cierra el año? No. Sí, aguantemos. Venga, bueno, no aguantemos. Rindámonos. La rendición total, aquí hay justicia. Eso es lo que creo que para mí es más importante, el balance y la justicia que se ven en estas cartas. Y ese es un aspecto importante que a quienes nos ven o escuchen tomen en cuenta. O sea, eventualmente la justicia se manifestará, pues, en todos estos movimientos. Son, bueno, en este caso les voy a enseñar los arcanos que salieron. El arcano de la sacerdoticia y la justicia. Sí, son arcanos meramente femeninos, ¿ok? Pero si los ves juntos, pues te hablan de una justicia divina, ¿ok? La sacerdoticia es muy espiritual, ¿sí? Puede ser positiva o negativa. Esta no tiene polo, pero la justicia en este caso y con la carta que me viene en medio me habla de un positivismo, de un balance. Y recordar que luego en términos de macroeconómicos o de finanzas o donde la gente ponga su dinero o esté, o en donde esté trabajando, hay muchas cosas que no están en nuestras manos. Es correcto. Entonces, aquí la palabra fe, la palabra confianza es, pues, justo, pues, digamos que tenerlo más presente. Porque hay muchas cosas que uno directamente no puede hacer. Así es. Y no queda más que confiar y tener fe. Y sí, puede sonar un tanto irle a rezar al santito o al diosito que ustedes tengan en mente o a la divinidad que crean, pues, sí. O sea, si necesitan esa fuerza interna llevada hacia lo espiritual, adelante. O sea, porque hay que estar calmados en estos últimos meses de este año, el 2024, ¿no? Y no querer actuar de manera desesperada porque, pues, sí, bueno, puede ser no tan positivo. Pues, sí, podrías como ir en contra como de la corriente y eso podría sentirse muy pesado para ti. Sí, sí, eso, ajá. Vale. Pues, bueno, de hecho nos comentaste que el peso iba a estar, pues, se iba a mantener, ¿no? También. Se ve como, sí. Ok, ok, sí, porque una pregunta también que tenía en relación a si el peso se, ahora sí que era en relación al dólar, si va a seguir subiendo, ¿no? Pero. ¿Quieres que saquemos esa información más o? O para, sí, 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 si quieres para puntualizar si el dólar en relación al peso, porque así creo que la mayoría de la gente lo puede entender o visualizar mejor, el dólar en relación al peso seguirá subiendo, se mantendrá en donde está. Oh, wow. Ok. Si hay un cambio ahí, para bien, para México. Ok. ¿Crees que sea posible que esté en balance? En balance. Ajá. Sí. No sé. Lo que me viene, Val, es que… Es completamente nuevo, eso. Vaya, no sé si tengan que ver, tú también me puedes decir si te rezan o no, o de acuerdo a lo que también las cartas te digan. O sea, cuando escucho en balance y con lo que ha pasado ahora con el peso y el dólar, es que tal vez vaya a mantenerse en un cierto tipo de cambio. O sea, tal vez no vaya ni a subir ni a bajar, pero tal vez se vaya a mantener. No sé si por ahí vaya. Uf, es que yo, yo aquí veo en mis cartas que nos va a ir de maravilla. Ok. Pero a mí se me hace increíble, espérenme, o sea, para mí es como, ¿qué es esto que está pasando? O sea, ¿en balance? O sea, ¿va a estar en la misma paridad? Ay, no sé, ya le estoy dudando. Ahora sí que vamos a darle el beneficio de la duda a mis cartas. Ok. Está bien, sí. Esa es la respuesta. Y bueno, ya vemos, sin que esto sea un podcast financiero, es información muy interesante. A mí me resuena que a una de dos o se quede en una paridad estable o que el peso por una situación macroeconómica sea una moneda ahora altamente elegible por la fortaleza que ha mostrado y se vaya a poner en balance o en preferencia casi igualitaria el dólar. Sí, o sea, partners, o sea, compañeros, ¿cómo se podría decir? Aliados. Aliados. Sí. Ajá. Sí, 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 bueno. Ok. Lo que le resuena a la gente, lo que, como la lectura también que… Perdón, pero es que a veces me contestan cosas bien raras, o sea, rarísimo. A mí también me viene que la información está un poco abierta también, ¿no? Y va a ser rápido, ¿eh? Sí, y lo que a mí me encanta en mi percepción es de que ya desde inicios del 2025, del año que viene, también la economía va a haber una… hay una expectativa de… es positivo, pues, o sea, no nos vamos a tener que esperar dos, tres años, cuatro, todo el sexenio, o sea, inmediatamente desde el otro año se va a ver una situación positiva. Sí. Eso me… ya está bien, se me vino la piel chinita también, me da mucho gusto. A mí también, espero que cerrar. Bueno, ya saben, esto es… así es el todo. Ay, si dudo es por mí, se los juro que es mi parte humana. Está bien. ¿Sí? Sí, claro, por supuesto. Sí, es mi parte humana. ¿Por qué? La duda es mi parte humana, totalmente. Y más en estos temas de dinero, de recurso, de que es algo que toda la gente tenemos, pues, claro que nos toca a nosotros, ¿no? O sea, sí, ¿no? Está bien que se sume eso.